Este corazón me hizo tanto Este corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas te quieres matar Yo no imaginé que ibas a morar Nunca yo supe que ibas a pasar Quiero que me digas si mi ilusión me No estaba He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo Por primera vez Nunca imaginé Ser solo tu amigo ¡Fuerto aplauso para Piño!